Santo sonar, Santo sonar, Santo sonar, Santo sonar. Hoy 21 de marzo celebramos a San Nicolás de Flué, ermitaño. Nació el año 1417 en Suiza. Nicolás era campesino y al regresar del campo se dedicaba a la oración y el silencio. Se casó a los 30 años con Dorotea Huiz de 16. Tuvieron 10 hijos. El primero fue presidente de Suiza. Nicolás vive con profundo compromiso con su fe cristiana. Es amante de su patria y promotor de la paz, pero se ve obligado a intervenir en varias guerras. Lleva una vida ascética. A los 50 años, con el consentimiento de su esposa y de sus hijos, se retira a la vida eremítica, entregado a la meditación y a las más duras penitencias. La capilla que hay junto a la ermita se convierte en centro espiritual donde acuden muchos a recibir su guía. Hizo muchos milagros. Por muchos años, su único alimento fue la Eucaristía. No consigue aislarse de los asuntos temporales. Fue juez y consejero de su cantón, diputado, y rechazó el cargo de jefe de Estado. Tuvo importante papel en el tratado de paz perpetua con Austria. En medio de tantas actividades, San Nicolás continúa cultivando su vida interior. Tiene visiones sobre el misterio trinitario. Señor, que sepamos dominar nuestras pasiones.